días a todos. Muchas gracias, bienvenidos a todas y todos los compañeros diputados, siendo exactamente las una de la tarde con no dije buenos días, buenas tardes, son la una de la tarde con nueve minutos de este día dieciséis de agosto del dos mil veintidós se abre la reunión y con el objetivo de verificar la existencia del quórum solicitamos al diputado secretario se sirva para pasar lista de asistencia con gusto y su permiso diputada presidenta permiso pasar lista de asistencia diputada Rosana Rosana Díaz presente, el de la voz presente diputada Carla Díaz Martínez presente diputado diputada Amelia de llanaria de llanera o saeta presente diputado Noel Chávez Velázquez presente le informo presidente que nos nos encontramos cinco de los cinco presentes, quórum lleno casa llena, gracias diputado secretario y bueno para iniciar para seguir con esta reunión de la comisión de medio ambiente ecología y desarrollo sustentable se da inicio en este 16 de agosto del 2022 en la sala legisladora del congreso del estado por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal a continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión uno pase de lista de asistencia y verificación de quórum dos lectura y aprobación en su caso del orden del día tres lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior cuatro informe del turno y en su caso análisis discusión y aprobación en su caso de que se elabore el dictamen de los siguientes las siguientes iniciativas a iniciativa ochocientos seis con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a los sesenta y siete ayuntamientos a efecto de llevar a cabo una gestión inteligente para eliminar prácticas obsoletas que van en contra del cuidado y mantenimiento de las áreas verdes mejorando de la gestión de los parques y jardines de cada municipio iniciador o promovente la diputada Ana Georgina Zapata Lucero damos la palabra al secretario técnico sobre esta iniciativa delante licenciado el artista cotizaration jaFauros de la scientific lag to the ecuastas drei de varna Leuten justin al previsto a nuevos sistemas existe para la protección de que el arbolado urbano es por ello que consideramos que sea la iniciativa es viable la propuesta de ese sector a ose centenal de un camino para que tomen estas medidas adecuadas con la intención de proteger el medio ambiente. Es el síntesis, el contenido de esta iniciativa. Si gustan meter la consideración, si hay algún comentario respecto a la iniciativa propuesta o darnos el sentido del dictamen. Pues a mí me parece una muy buena propuesta, más porque se trata de cuidar y beneficiar al medio ambiente, beneficiar a los municipios de todo el estado. No sé si mis compañeros tengan algún comentario. Yo propongo el sentido del voto que sea positivo, que sea a favor. No, yo no tengo ningún comentario. Al contrario, creo que es en sentido positivo. Creo que es también, creo que va a ayudar mucho a que los ayuntamientos actualicen sus normas, sus reglamentos en cuanto a este tema. Sabemos que hay algunos que incluso no están actualizados, pero les va a ayudar a que haga una revisión de todas las normatividades existentes. Gracias. Seguimos con la siguiente. Un momento, diputado. Faltó aprobar la orden del día y el acta de la reunión anterior. Es correcto, es correcto. Como estamos haciendo ahora un poco distinto, por eso me lo salte. Disculpa. Vamos a le cuidar al secretario, al diputado secretario, votar la orden del día, preguntándoles a los compañeros diputados. Con su permiso, presidenta. Por instrucción de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados respecto a la aprobación del orden del día, si están de acuerdo en levantar la mano en señal de aprobación, así como de misma voz a los que están en vía remota. A favor. A favor. A favor. Le informo, presidenta, que se ha manifestado de manera unánime a favor de la orden del día. Gracias, diputado secretario. Asimismo, le solicito al diputado secretario, pida la aprobación del acta de la reunión anterior. Con su permiso. En relación a la, al tercer punto de la orden del día, les pregunto a las diputadas y diputados, si tienen alguna objeción en cuanto al acta de la reunión anterior. Informo, presidenta, que no se han manifestado objeciones, y ahora bien pregunto a las señoras diputadas y diputados, si están de acuerdo en aprobar la sesión, la, el acta de la reunión anterior, ahora expresar su voto levantando la mano. A favor. A favor. Le informo, presidenta, que han sido votados de manera unánime la, el acta de la reunión anterior. Gracias, diputado secretario. Y siguiendo con el orden del día, vamos a seguir analizando, discutiendo, y en su caso, en la aprobación de la elaboración del dictamen de las siguientes iniciativas. Pasamos ahora a la iniciativa mil, con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno estatal y municipal. Sienta. Adelante, diputada. Disculpeme antes de continuar, solamente para agradecerles la, el apoyo y su voto a favor de la iniciativa en comento anterior, la ochocientos seis de la cual soy iniciadora. Evidentemente, como pudieron percatarse, pues se busca evitar las obsoletas prácticas que dañan a el medio ambiente y que con ello, pues nuestros municipios tengan en su práctica diaria los mejores elementos para cuidar estas áreas que benefician tanto a la salud de los chihuahuenses y a los ecosistemas. Les agradezco mucho su voto a favor de la pasada iniciativa. Gracias a todos y cada uno. Al contrario. Gracias y felicidades, diputada. Felicidades, diputada. Y bienvenida. Gracias a todos. Gracias. Muy amable. Gracias, diputada Elsa. Y siguiendo con este análisis y discusión de la iniciativa número mil con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno estatal y municipal para que en una de sus, en uso de sus facultades, declaren monumento natural, la sierra a nombre de Dios y sea esta la primera área natural protegida de carácter estatal en la historia de Chihuahua, considerando así la opinión de los cuatro mil cuatrocientos emitidos por la ciudadanía en la consulta realizada por el Instituto Estatal Electoral Chihuahua. El iniciador, el promovente, es el diputado David Oscar Castejón Rivas de Morena. Le pedimos al secretario técnico, por favor. Sí, en relación con esta iniciativa, obviamente lo que se pretende es que la sierra a nombre de Dios sea una área natural protegida. En virtud de la consulta que realizó el INE y presentaron cuatro mil cuatrocientas firmas de ciudadanos, por lo que se solicita de una u otra manera que el Estado, a través de la Secretaría de Salud, Evaluación y Ecología, realice los estudios correspondientes a ver para delimitar y precisar el área señalada, ubicación y detinde y la solicificación correspondiente con la modalidad de las que se sujetará dentro del área el uso de aprovechamiento de recursos naturales en general y en específicos aquellos sujetos de protección. Por consiguiente, se estima conveniente el exhorto solicitado en iniciativa, si bien es cierto, no es vinculante, si se pretende proteger de una u otra manera la sierra de nombre de Dios, que sea un monumento natural. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Compañeros, ¿alguien quiere hacer uso de la voz? Sí. Bolsa, diputado, adelante. Con respecto a esta ley, incluso, no me equivoco, yo me adhería a esta iniciativa del diputado Castrejón. Yo veo con muy buenos ojos el cuidar nuestra sierra en nombre de Dios. Y por lo mismo yo quisiera, aunque le estamos haciendo el exhorto al Estado, para que se declare monumento natural protegido o área natural protegida estatal, de acuerdo al artículo 100 de la Ley de Equilibrio y Impacto Ambiental del Estado de Chihuahua, yo quisiera proponerle a ustedes, compañeros, si también pudiésemos que el exhorto también fuera al gobierno federal, para poder revestir más, todavía un poco más, este exhorto, derivado que también la Ley General del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual funge como órgano de consulta y apoyo a la Secretaría del Medio Ambiente, en cuanto a la formación, ejecución y seguimiento y evaluación de la política de áreas naturales protegidas, pues que sea este Consejo del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dentro de su programa 2022-2024, que una vez también metan y puedan considerar esta sierra en nombre de Dios, para que también no sea solamente por el Estado, sino en coordinación con el Estado, también tenga las dos protecciones, tanto el tema estatal y también el tema federal, porque aunque hay una facultad estatal, tiene ciertas limitaciones, y si lo que queremos es cuidar la cuestión natural, creo que también el que se declare como área nacional protegida, le da todavía más fuerza e incluso delimita muchas más actividades que el Estado no puede restringir para el aprovechamiento de esta sierra. Gracias, diputado. En ese caso, el exhorto sería que el Estado sea el promovente ante la CONAM, para que se establezca el estatus también federal de área natural protegida. Es que el Estado lo podría hacer solo, de acuerdo al artículo 100, pero el Estado tiene ciertos alcances, nada más, y cuando es, y sería, lo que está pidiendo el promovente es área natural protegida estatal, tiene ciertas delimitaciones. Yo lo que estaba pidiendo es mandar el exhorto también a la Comisión Nacional de áreas naturales protegidas, para poderle dar todavía más fortaleza a este tema, porque cuando se declara nacional, también tiene otros alcances de protección. Aumenta la protección al área natural protegida. Esa es una sugerencia de poder exhortar a los dos. El Estado lo puede hacer solo, pero tiene ciertas limitaciones. Y cuando es área nacional, tiene todavía más protección las áreas naturales. Yo lo que comentaba era que el Estado va a poner el Estado, o sea, se le exhorta para que ponga el estatus de área natural en el esquema estatal, pero que de igual forma sea el promovente para que se declare área natural protegida a nivel federal. O sea, sea el promovente ante la CONAM, una vez teniendo el estatus estatal. Y es más fácil transitar en el nacional, o se le manda directamente a la CONAM, que va a ser más largo. Eso quisiera preguntar, secretario, ¿cuál es el procedimiento más corto? Que el mismo Estado, una vez nombrándolo zona protegida, exija o exhorte al gobierno federal, para que también sea zona protegida, o desde aquí nosotros enviamos los exhortos a ambos gobiernos. Bueno, existen las dos vías. Bueno, pues, obviamente aquí lo que se pretende es que sea área natural estatal, en el inicio de la iniciativa. Y sería más factible en este momento de que el Estado estuviera en condiciones de declararla área natural estatal. Pero a su vez, como comenta el diputado, el área federal tiene mayores alcances y tiene más recursos. Lo que se podría es que una vez que esté el área natural estatal declarada, con esos mismos elementos y argumentos solicitados al gobierno federal, porque se tiene que delimitar el área. Entonces, esto anallaría el camino, porque ya ya se le presentaría a la Comisión Federal, a la Comisión Nacional de la Inglaterra, documentos donde ya el área está delimitada y estaría más fácil en acceso, para acceder a los recursos que, de alguna u otra manera, puede tener el gobierno federal. Y, o en su caso, acceder a los dos exhortos, o sea, a nivel estatal y a nivel federal, en coordinación para que se deshade el área natural. ¿Alguien más tiene un comentario, compañeras? Carla? Sí, Yanira. Sí, Yanira. No, diputada, adelante. Perdón, con su permiso. Igual, en el mismo sentido que el diputado Olson, me parece que es para darle más fuerza, y pues tenga un poquito más de peso, y la cobertura también había entendido que era más amplia al declararse área protegida por la Federación a través de la CONAN. Entonces, yo veo también secundaria la moción del diputado Olson. Diputado Zaheta. Gracias. Tengo un comentario, diputada. Muy bien, gracias, diputada. Bueno, entonces, ¿les parece si podemos votarlo? ¿Para votar el sentido del voto del dictamen? Sí, perdón. Sí, perdón. ¿Sería más bien si se va a votar las propuestas? ¿Votar las propuestas? Sí. Vamos a votar la propuesta. Sí, se deshecha porque haría el dictamen en sus términos. Muy bien. Entonces, solicito al diputado secretario, pregunte a los diputados si están de acuerdo en la propuesta que ha hecho el diputado Olson sobre incluir al gobierno federal en este exhorto. Pregunto a las diputadas y diputadas si están de acuerdo a la propuesta de un servidor de incluir al gobierno federal mediante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que también se incluya en el exhorto. Los que estén a favor, a favor de manifestarlo, levantando su mano. A favor, a favor. A favor. ¿En contra? ¿Abstención? ¿Diputada Osaeta? A favor, diputado. Nada más, hay otra iniciativa, el de la sierra. No sé si también es el mismo asunto. Sí, son diferentes asuntos, diputada. El 664. Sí, todavía no llegamos a ese. Ok, porque está en el mismo sentido, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Gracias. A favor. Me informe, presidenta, que fue votado de manera unánime la propuesta de un servidor. Y ahora nuevamente, diputado secretario, preguntarle a los diputados y diputadas el sentido del voto del dictamen para esta iniciativa, la número 1000. Con su permiso, presidenta. Le pregunto a los diputados y a las diputadas y diputados presentes, si están a favor del dictamen, por favor de manifestarlo, levantando su mano en sentido positivo. A favor. A favor. A favor. Sentido negativo. Abstenciones. Diputada Osaeta. A favor. Le informo, diputada, que fue aprobado de manera unánime. En sentido positivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permite, salgaremos por el momento el asunto 1098 para pasar al asunto 1120. Y en virtud de que todas las demás son relacionadas con la agenda 2030. Muy bien. Entonces, pasamos a la discusión, análisis y en su caso aprobación de la iniciativa número 1098 con carácter. 1120. Ah, perdón, perdón. Iniciativa 1120 con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que se declare el Parque Barrancas del Cobre como área natural protegida. Iniciador o promovente, la diputada Georgina Zapata. Adelante, secretario, licenciado Barras. El área de las barrancas está conformado con un sistema de siete barrancas localizadas todas en la Sierra Madre, al norte del estado de Chihuahua, siendo cuatro de esas más grandes en extensión y cada dos veces mayor de profundidad que el Gran Cañón del Colorado y Arizona en Estados Unidos. Entre las barrancas más importantes se encuentra la de Uriqueña. la suporosa, cuyas laderas caen las cascadas de Rosalina, San Ignacio, Tartopillas, donde viven algunas de las comunidades rurales más tradicionales. La ciudad de la Ciudad de México es la de Uriqueña, donde se encuentra piedra volada y base seacha. Las dos cascadas más altas de México. Y la peña gigante y una roca que mide una roca de 885 metros de altura. Es una roca que alberca sitios arqueológicos de la cultura paquimé y chino. La pretensión es que todas las barrancas sean declaradas de una otra manera, área natural protegida. En este momento, lo que se considera como un parque nacional protegido es la cascada de base de Chachi, la cual fue declarada en el proceso de creado en 2021 y abarca únicamente 5,814 áreas de sufrir. Lo que se pretende, de una otra manera, es ampliar la protección de las bancas. Términos muy generales. Muy generales. Muchas gracias, licenciado Barras. Y pregunto a los diputados si tienen algún comentario al respecto. Bueno, yo creo que aquí el diputado Noel es más conocido de la zona, pero yo nomás comentar que yo pensaba que ya era una área natural protegida, porque cuando uno ve el parque Barranca, pues el parque nacional Barranca, yo te sé que ya está declarado área natural protegida. Yo sí veo con buenos ojos esta iniciativa por parte de la iniciadora, la diputada Zapata, de poder proteger toda esta área natural del parque nacional Barranca, sobre todo cuando ya hay proyectos mineros muy cercanos a estas bellezas naturales de las Barrancas. Es verdad, es investirlo con la área natural protegida y sobre todo que sigue siendo orgullo, que sigue haciendo orgullo de los chihuahuas. Ha ganado premios internacionales como el mejor, no es destino turístico, sino el mejor maravilla natural en el mundo. Por mucho, fue el primer lugar a mí, en un lugar, no hubo. Entonces, creo que es muy pertinente esta iniciativa. ¿Alguien más tiene? Sí, diputada, presidente. Sí, adelante. Nada más, sí tenemos una duda referente a las comunidades indígenas que se encuentran a su alrededor, o los ejidos, o sea, cómo se podría garantizar los derechos de estas comunidades que pues ya tienen mucho tiempo y si no afectaría o cómo sería la intervención y para poder garantizarles sobre todo los derechos a estas personas que ya tienen tiempo. Diputada, presidenta. Adelante, diputados. Zapata. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues, al ser la suscrita, creo que me veo en la obligatoriedad de precisar una cuestión. La iniciativa busca que el parque de las Barrancas del Cobre sea el que esté protegido por la Comisión Nacional de Eras Naturales. En este sentido, es solamente para el parque. Evidentemente, las Barrancas es una extensión, como lo dice la iniciativa, pues, amplia, extensa. Son siete, como nos señalaba aquí nuestro secretario técnico. Pero la iniciativa busca que el parque sea el que esté protegido por la Comisión Nacional de Eras Naturales. Evidentemente que la inquietud de la diputada Soeta, pues, en este sentido, hacer el parque queda delimitada sobre las otras Barrancas, que es la que llamaría la atención en este sentido. Creo que es importante porque, como lo veían relacionado con la iniciativa anterior, con la número mil, pues, se tiene el apoyo federal para poder dotar de mejores recursos para poder proteger las áreas. Y, sobre todo, como señalaba el diputado Olson, es un área reconocida no solamente de nuestro territorio nacional por su nobleza y su belleza natural, sino lo es reconocida internacionalmente y ha ganado premios internacionales como una de las maravillas naturales del mundo. En este sentido, es por eso que la iniciativa busca que el gobierno federal pueda aplicar este mecanismo para apoyar al parque de la Barranca del Cobre y que con ello, pues, podamos disfrutarlo durante mucho tiempo con todos los elementos de cuidado preciso para que podamos proteger esta área natural del cual Chihuahua se honra en poder tener a nivel internacional. Buscamos en ello con esta iniciativa, evidentemente, que no se vulneren ninguna otra de las cuestiones, ni muchísimo menos a las cuestiones territoriales de nuestros hermanos traumas. Yo creo que con esa precisión les pudiera a ustedes dar un mejor margen del cuerpo de la misma y mejores elementos para dictaminarla. Les agradezco su apoyo y, sobre todo, el apoyo para nuestro territorio chihuahuense que bajo las condiciones climatológicas en las que nos encontramos, este tipo de mecanismos federales nos permite, entonces, preservar. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias. 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 Una disculpa, no se escuchó. Para hacer la puntualización sobre que la Ley General de Equilibrio Ecológico prevé la consulta y la previa información de los pueblos indígenas para hacer esa clase de declaraciones y, además, se les reconoce como parte de la conservación del medio ambiente protegido. No, en el mismo sentido, la Ley de Equilibrio Ecológico de la CONAM, uno de sus puntos es precisamente, y lo leo, lo cito, es proteger áreas de importancia para la recreación cultural y identidad nacional de los pueblos indígenas como las zonas arqueológicas donde se encuentre la zona protegida. O sea, sí está contemplado la preocupación de la diputada José. Bueno, yo nada más en la participación felicitar a la diputada Regina Zapata. Es increíble, ¿no?, que un área tan hermosa, ya está delimitado en sí el parque Barrancas del Cobre, pero increíblemente no estaba protegido por la CONAM. ¿Y esto qué nos da? Es lo mismo que nos da el área protegida de Basasiachi, que es algo similar, que es una zona de turismo, donde hay ventas de artesanía, donde hay disfrute, donde hay senderismo, donde... Pero lo que no tiene Barrancas del Cobre, que creo yo que es fundamental, y felicito esta iniciativa, es la protección de la fauna silvestre. Todo el tema de la consulta de pueblos y comunidades indígenas y de la protección, con todos sus usos y costumbres, va implícito dentro del quehacer, pues, de ser un área natural protegida, ¿no? Eso ya va intrínseco. Pero sí yo creo que sería algo fundamental y creo que es un buen inicio con la iniciativa de la diputada que conllevaría, pues, a que el Congreso haga ese aporte con esta área natural protegida tan vista, tan visitable. Yo creo que es el corredor turístico más visitado de nuestro estado. Sí, del estado. Y por los mismos chihuahuenses. O sea, eso es algo impresionante. Creo que es algo muy afirmativo y va a ser trascendental. Felicidades. Gracias. Diputada, si me permiten, nada más hacer una aportación ahí al comentario de la diputada Zapata. Nosotros hemos estado en comunicación constante con las personas responsables de la administración del Parque Barrancas del Cobre. El parque actualmente subsiste a través de un fideicomiso estatal que es el que se estableció en su momento para la elaboración y que siguiera operando. Y tal como lo decía la diputada Zapata, de hecho, el parque tiene mucha convivencia con las comunidades de los pueblos originarios que habitan cercanas o prácticamente dentro del territorio del parque. Inclusive, pues ellos, muchos de ellos ahí laboran y tienen mucha amalgama con ellos. Entonces, se cuida mucho la relación con los habitantes cercanos o que están dentro del territorio. Pero, aparte de esto, nosotros habíamos considerado que, tal como ustedes lo comentan, el parque tiene, yo creo que es el punto turístico más importante del Estado, uno de los puntos turísticos más importantes del país, por lo que es de mucho interés para Chihuahua en sí que el parque sea elevado a un área natural protegida, puesto que esto le va a brindar mayores recursos que no involucran algún sentido negativo para quienes allí habitan. Muy por el contrario, se les estaría respaldando con mayor presupuesto para que esta zona realmente cuente con una protección nacional y que se pueda aprovechar, que le podamos ahora sí que sacar mayor jugo a estas bellezas naturales y que puedan las instancias de gobierno del Estado colaborar con las instancias nacionales para que este parque tenga esta protección. Gracias. ¿Alguien más tiene comentarios? Pasamos ya a la votación secretaria. Por instrucciones de la presidencia, le pregunto a las diputadas y diputados, si están de acuerdo con el dictamen, en sentido positivo, a favor de levantar su mano de manera acostumbrada y debido a votos los de vía remota. A favor. A favor. A favor. Le informo, presidenta, que han sido votados de manera unánime a favor. Muy bien. Y voy a solicitar ahora, entonces, se vota en sentido positivo también a favor de la iniciativa 11-20 de la promoventa de la diputada Georgina Zapata. Felicidades nuevamente, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias a todos y cada uno de ustedes, porque evidentemente este esfuerzo colectivo para preservar un área que no solamente es de turismo local o nacional, sino internacional, beneficiaría mucho a nuestro Estado, a la zona, y a quienes ahí habitan. Un fuerte abrazo a todos, muy agradecida con su respaldo. Gracias, muchas gracias. Y, bueno, me gustaría pedirle al secretario técnico, entonces, para resumir las otras iniciativas, entre ellas la 10-98, la 11-23, que son relacionadas a la Agenda 2030. Si nos pudiera hacer un breve resumen, ahí el promovente es el diputado Omar Bazán del devolucionario institucional. Sí, con gusto, diputada. La iniciativa 10-98 es en relación con la producción y consumo responsables. Obviamente se pretende en la iniciativa que se tenga información sobre la, de alguna u otra manera, las estrategias, o sea, está pidiendo información sobre las estrategias implementadas en relación con la Agenda 2030. La 11-23 es en relación con las acciones de clima. La 11-32 es en relación con la vida submarina. La 11-48 es en relación con la vida de ecosistemas terrestres. Estas son las cinco iniciativas que, de una u otra manera, están pidiendo informe sobre las acciones de implementación de las estrategias de la Agenda 2030. Al respecto, quiero comentar que el gobierno federal tiene un documento en el cual da a conocer la estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030. Este es un documento que se le puede hacer llegar, es como 120-130 hojas. Y también existe un informe voluntario del 2021 de la Agenda 2030, en el cual participaron los diferentes niveles de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, en las diferentes acciones que se han venido implementando. A razón de darle seguimiento en estos importantes temas, de una u otra manera, que son para bienestar de toda la población, en todos y cada uno de los números que se implementan y se manejan, en la Agenda 2030, de los cuales son 17 temas diferentes, es importante darle una continuidad y solicitar al gobierno federal, a través del área correspondiente, nos informe de los avances que se tienen a la fecha. Si quieren, puedo dar más datos de cada uno de los temas. ¿Quieren que...? No, no, no. ¿Alguien tiene algún duda, comentario? Diputadas que están conectadas. Bueno, entonces, muchas gracias, muchas gracias, licenciado Arras. Es en resumen, ya tenemos estas más de 100 hojas con las iniciativas que ha presentado el diputado Omar Bazán, sobre que se definan y el gobierno federal exponga que es lo que se está haciendo para complementar la Agenda 2030, sobre todo en materia del medio ambiente. Entonces, votamos en este momento, pido al secretario, al secretario se vote el dictamen de estas iniciativas. Serían todos los dictamen, las tres iniciativas. Son cinco, ¿no? Cinco iniciativas. Entonces, por instrucciones de la presidencia, le pido a las diputadas y diputados votar en sentido positivo los cinco y las cinco iniciativas en un solo dictamen. Los que estén a favor, a favor de levantar la mano. A favor. A favor. A favor. ¿En contra? ¿Ninguno? Informo, presidenta, que fue votada la propuesta en sentido positivo de manera unánime. Entonces, estas cinco propuestas se engloban en una sola y quedan el dictamen en sentido positivo. Muy bien, muchas gracias, secretario, diputado secretario. Y quiero pedirles, antes de concluir, es que está todavía, tenemos todavía otra iniciativa, ¿verdad? Sí, hay una iniciativa para, esta es nada más para darles a conocer el tono. No la vamos a votar ahorita. No. Muy bien. Es la iniciativa 949 con carácter de decreto a efecto de reformar algunos artículos de la ley de cambio climático y la ley del agua. Ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua en materia de mecanismos para la mejora de servicios ambientales hidrológicos y con carácter de punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que tenga bien proponer a esta honorable soberanía la creación del fideicomiso para pago por servicios ambientales hidrológicos del Estado de Chihuahua a fin de otorgar de un pago compensatorio a los usufructuarios, poseedores, dueños o representantes legales de terrenos forestales aledaños a cuencas por los servicios ambientales hidrológicos que generan, mismos que se van a destinar exclusivamente para acciones de manejo sustentable, mejora, conservación y remediación de mantos. Iniciador o promovente, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Y de aquí pasamos a asuntos generales, esto se votará en la próxima reunión. Y nada más, si en asuntos generales alguien quisiera comentar algo. Aprobamos muchas cosas. Muy bien, pues yo creo que con esto damos por terminado, agradeciéndole como siempre la asistencia a diputadas, diputados, secretarios y asesores, del Cuerpo de Asesores. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde, una cuarenta y siete y damos por clausurado esta reunión. Muchas gracias.